¡Fácil! ¡Está terminado! ¡Hoy se acaba el Fácil! Con este aire internacional afrontamos el quinto día del Fácil. En el escenario de la Plaza Mayor hoy no hay conciertos, hay batallas. Se celebra sobre estas tablas el Freestyle Session. El grupo ganador representará a España en la sesión de Los Ángeles el próximo mes de noviembre. El jurado decide y los madrileños Fusion Rocker consiguen su pase californiano. Cambiamos de escenario pero el baile continúa siendo el protagonista. Dejamos el Freestyle para conocer el estilo vasco. ¡A la tasca! Frescul por Tío Terenón aterrizan en la plaza del Liceo para hacernos soltar unas cuantas carcajadas con el número que nos traen al Fácil. La Malhablada es un sitio de referencia en Salamanca. En sus habitaciones hay teatro sin butacas. Son buenos amigos, sí. Te están dando un abrazo. Pasamos de una ventana indiscreta al tocador de Rita. A dos kilómetros de la calle Meléndez comienza en el Caim Welcome to the Montgomery Experience. Con esta jornada repleta de baile ponemos fin a cinco días de festival. 79 horas, 53 kilómetros, 31 espectáculos, 545 puntos. , por acá. ? Si. Gracias por ver el video.